Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 12 al 18 de noviembre del 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que me encuentres bien. Antes de que empiece con la lectura, quería mencionar que estoy haciendo dos concursos en los cuales te puedes ganar como primer lugar mis siete cartas totalmente nuevas y como segundo lugar tres meditaciones, una con el arcángel Miguel, una con Chamuel y una con Rafael. Tienen una duración cada uno aproximado de 50 minutos, así se ve. Y bueno, esta dinámica se dio porque muchas personas me han preguntado acerca de las cartas y dónde las puedo conseguir y cómo las puedo conseguir. Y bueno, no están a la venta, no encontré una editorial que las llegara a publicar. Pero estas cartas, como las ves aquí y empacada, pues son un domi, eran para presentarlas a las editoriales. Entonces, bueno, se me ocurrió esta dinámica de hacer estos dos concursos. Un concurso va a ser para promover a Adamas Bienestar Holístico en todas las redes sociales. Y el segundo concurso es para promover mi arte, mis pinturas, igual en todas las redes sociales. Después de la lectura hay un pequeño video instructivo de cómo va a ser la dinámica, cuáles son las bases. Y bueno, te recuerdo, lo que me es importante, pues es que haya mayores suscriptores. Entonces, no vale solamente el darle like o el compartir, si vas a compartir el video que subí. De hecho, aquí está la liga del video acerca del concurso. Ponle, por favor, a compartir, escríbenle un texto, ¿no? Y escribe, por favor, suscríbanse a las redes sociales y mencionen mi nombre con la liga del nombre. No solo el nombre, por favor. Porque van a recibir puntos tanto los que se suscriben como los que recomiendan. Entonces, para poder llevar un registro de quién va obteniendo puntos, pues tengo que saber quién es quién. Y entonces, por favor, pues ve el video detenidamente y participa. Yo me comprometo a mandar a cualquier parte del mundo estos cuatro sets, porque son dos primeros lugares para cada concurso uno y dos segundos lugares. Muy bien. Por otro lado, también quería mencionar que me da mucho gusto que cuando no subo luego, luego el video de viernes o el sábado, ya hay personas que me reclaman. Así como que, oye, ¿dónde quedó el video? Y ya lo sé, esperando. Entonces, bueno, me da gusto que haya esa participación de parte de ustedes. A través de ustedes existe Adam's Bienestar Holístico. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Pero ayer me dediqué a hacer el video promocional de este concurso. Y bueno, hoy estoy haciendo el video de Los Ángeles. Pero esto me recordó de que somos seres que estamos como muy acostumbrados a una cierta rutina, ¿no? Hoy es sábado y hoy toca ver el video del oráculo de ángeles. Y entonces nos gusta mucho esa rutina porque nos da seguridad, la rutina nos da certeza, ¿no? Sabemos que, bueno, pues después de A sigue B y de B sigue C. Y creo que es un buen ejercicio a veces salirnos de la rutina, ¿no? Y puedes hacer este ejercicio, no sé, si tienes un camino, un trayecto a tu trabajo. Y, pues no sé, cambiar tantito la ruta, ¿no? Que si tal vez caminas las últimas dos calles o cuadras y siempre pasas por las mismas tiendas, pues desviarte un poquito, ¿no? Creo que romper la rutina es algo muy sano. Nos llega a abrir el panorama y nos cambia el punto de vista en muchos sentidos. No que sea algo negativo o malo, pero es un ejercicio para salirnos de nuestra zona de confort poco a poco, ¿no? Y redescubrir cosas o dejarnos sorprender por situaciones, ¿ok? Muy bien, entonces empecemos. Como sabes, empiezo con las cartas de Dorian Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Escojo una carta para saber cuál es el mensaje de la Virgen. Y, bueno, mientras estoy haciendo esto, también menciono el concurso o los dos concursos. Van a ser hasta el día 26 de diciembre. Y en la última semana del año voy a estar cotejando todos los puntos de cada uno de ustedes. Todavía para mencionar quienes hayan conseguido ya mi libro, Canalizando a los Ángeles, que ya lo tengan físicamente, pues sáquense una foto. Y eso son, equivale a 10 puntos o como si hubieran atraído a 10 suscriptores. ¿No? Ahorita ya una persona hizo esto. Y, bueno, como también ya le dio like a las dos páginas. Y también al canal de YouTube, bueno, pues ya tiene ahí 13 puntos. Entonces, pues participa. Es algo creo que va a estar divertido. Y, bueno, pues así nos ayudamos todos, ¿no? Ustedes obtienen estos productos y yo tengo mayores suscriptores. Y con los cuadros, pues va a ser algo parecido con las pinturas. En esta ocasión utilicé las cartas de la sanación con ángeles como mensaje adicional. En las pinturas, como estaba diciendo, bueno, en vez del libro, pues va a ser la persona que me contacte con una galería. Y si el galerista, pues me llega a contactar, pues equivale a los 10 puntos. Entonces, creo que va a estar divertido el asunto. Por otro lado, para fines de año, como sabes, llegó a ser el oráculo anual para el año 2019. Entonces, bueno, eso también me tomó algo de tiempo. Le estoy haciendo este video. Digo, aparte de la duración que tiene, que casi siempre son como 20 minutos. Aparte de grabarlo, lo tengo que editar. Luego se me llega a congelar a veces la computadora. Tengo que reducir el tamaño del archivo para poder subirlo a YouTube. Escribir el texto que va a un lado, ¿no? Donde dice mostrar más. Entonces, bueno, a mí me toma normalmente 4 horas hacer este video y lo hago con mucho amor. Pero a lo que quiero llegar es, cabe la posibilidad de que suba los videos en días diferentes a los que estás acostumbrado. Los voy a estar haciendo tal vez con un poco de antelación para tener el tiempo también para hacer el oráculo anual. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empecemos ahora sí con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Gratitud, gratitud. Así se ve la carta. Y dice, En cuanto me percato y percibo las bendiciones, abro la puerta para recibir aún más regalos de Dios. Y bueno, he hecho la alusión en algunos videos anteriores en cuanto a la gratitud. La gratitud para mí es un poquito parecido. Que si estás invitado a casa, yo no sé por qué tengo tanto ahorita el nombre de Ana, pero bueno, a casa de Ana. Y Ana te invita y pues tú ya estás así como que, ay, qué flojera ir a casa de Ana. Siempre va la misma gente y quién sabe qué vaya a haber de comer y ya vas como que de mal humor, ¿no? De mala gana. Y bueno, te la pasas así toda la velada. Pues criticas y mira lo que trae puesta aquella y lo que está diciendo y qué mal me cae. Y pues todo te cae mal, ¿no? Hasta la comida y guácala y fúchila. Y bueno, ya te quieres ir y ya no aguantas el estar ahí. Bueno, obviamente la gente pues se percata de esto, de este malestar. Y sobre todo la anfitriona. Y bueno, pues ya te despides y te vas. Entonces, bueno, ten la certeza de que Ana muy probablemente ya no te vaya a invitar. Y Ana en este caso es el universo. Entonces, bueno, si hacemos esta alegoría en el sentido de que, bueno, si es diferente, si llegas a la casa de Ana y, no sé, traes una botella de vino o flores y llegas con alegría y saludas a todos bien y disfrutas de la comida y hasta llegas al agar de que te gustó, no sé, tal cosa. O sea, estás riendo, estás entretenida, entretenido y compartes con los demás y estás a gusto y se te pasa volando el tiempo y en realidad no te quieres ir, pero pues ya es hora para irse. Entonces, bueno, por estar tan a gusto y ser tan agradable de compañía, pues el universo, en este caso Ana, te va a invitar otra vez. Entonces, así funciona el universo, cuando estamos dando gracias por quienes somos, por lo que tenemos, entonces, pues el universo nos da más bendiciones todavía. Pero cuando no nos percatamos de las bendiciones y somos ahora sí que mal agradecidos por no darnos cuenta de las bendiciones que tenemos, entonces, pues el universo, pues tampoco es muy generoso, ¿no? Así como que, oye, pues no le funcionó muy bien esto a tal persona, entonces, pues ya no hay que dárselo porque no se alegra y no le gustó, ¿no? Entonces, para mí así funciona la gratitud en cuanto al universo, que se van multiplicando las bendiciones. Entonces, yo lo que hago muchas veces es ver, ahora sí que, como he comentado, las noticias y demás, veo que desastrosa está la vida y la situación en muchos lugares. Y doy gracias porque tengo un techo, porque tengo que comer, porque tengo esta cámara para poder hacer el video, tengo internet, tengo muchas cosas y estoy muy bien. Igual de salud, ¿no? Yo he tenido contracturas musculares muy, muy fuertes. Y la verdad ya me había acostumbrado, volviendo a lo de la rutina, ya me había acostumbrado al dolor, a ese malestar de que es bueno, yo creo que esta ya es la edad, de que pues todo el tiempo me duele y si me muevo me duele y no tengo mucha movilidad. Y gracias a Dios di con un masajista extraordinario. Este, y me dio un masaje y bueno, todas las contracturas casi, casi se desvanecieron. Como es un caso muy agudo, pues no, tendré que tomar más masajes. Pero bueno, el alivio se sintió después del masaje y lo siento el día de hoy. Y después de que se va el dolor, me di cuenta de que estaba dolorido. A eso es a lo que me refiero, a que nos acostumbramos a muchas cosas, ¿no? Muy bien, entonces seamos, demos gracias por lo que tenemos en la vida. Pero el día del lunes y martes, la carta dice lo siguiente. Pasión, coraje, es el arcángel Ariel, y dice, arcángel Ariel, ayúdame a conectarme con mi pasión ante la vida. Con el coraje de una fiera ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas. Amén. Entonces, bueno, esto es reencontrar tu pasión y el coraje ante la vida. A mí me pasa muchas veces, después de un proceso creativo, haz de cuenta que terminé de pintar un cuadro, que estuve tan dentro del proceso creativo, y que, bueno, estoy feliz que terminé la obra porque me gustó como quedó. Pero hay como un pequeño receso de chingura que pinto, y no me inspira mucho algo, ¿no? Y ahí hay una pausa, y esta pausa para mí es natural, es un proceso natural. Y, de repente, hay algo donde dices, guau, esto es lo que quiero pintar, ¿no? Y de ahí surge otra idea, y bueno, puedo hacer esta variante, y puedo hacer esta variante. Entonces, bueno, en ese sentido, para mí ahorita tengo ya tres proyectos que quiero pintar. Y esa es la pasión de, uy, ya quiero estar sobre el lienzo, ¿no? Ya quiero ver cómo lo voy a resolver y cómo lo voy a pintar y cómo va a quedar, ¿no? Pero, a lo que me refiero, es normal este proceso de tener esa pausa, y que de repente es aparente que estás como desganado y que no sabes bien, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Pero creo que adentro del proceso creativo es normal. No podemos estar explotando todo el tiempo en creatividad, o es muy, muy raro. Este, entonces, bueno, eso es un ciclo normal. Pero reencuentra esa pasión, ¿no? Ante, ok, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y sea esto, en mi caso, la pintura, en tu casa, pues no sé, tal vez la cocina, o cualquier cosa que te encante hacer, ¿no? Todo lo que te encanta hacer tiene que ver con tu pasión, ¿ok? Para el miércoles y el jueves, la carta dice, revelación. Y es el Arcángel Raciel, el Arcángel de los misterios y de los secretos, y dice lo siguiente. Arcángel Raciel, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos, para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo con una sabiduría global. Y bueno, aquí, antes de comentar la carta, también quería mencionar, estos videos los hago con mucho amor para empoderarte. Me pasa seguido que hay personas que me llegan a contactar, me dicen, oye, por favor, dile a los ángeles que intercedan por mí y hagan tal milagro, y hagan tal situación, y resuélveme, y regálame, o sea, me han llegado hasta personas a pedir que les regale cursos o material o qué sé yo, ¿no? Así como que, bueno, tú que todo lo tienes resuelto, pues, este, pues dame, ¿no? Entonces, bueno, la vida no funciona así. Justamente se trata de empoderarte, decirte, bueno, tú tienes las herramientas y tienes todas las virtudes para poder resolver las situaciones que estás viviendo y las experiencias que tú te llegaste a escoger. Eso se me ocurrió en cuanto a revelación. Yo cuando entré en el mundo holístico, había muchas preguntas que tenía acerca de la vida misma, acerca del universo, acerca del más allá, etc. Entonces, bueno, poco a poco se fue revelando y se fue clarificando esta situación. Pero es un trabajo y hay que tener una cierta constancia para hacer esto. Bueno, bueno, a través de, no sé, que te llegas a instruir, por ejemplo, comprando el libro que escribí acerca de Los Ángeles o meditando, haciendo yoga, el camino que a ti se te facilite. Pero es un trabajo de constancia, es igual en la pintura, es un ejercicio y, bueno, conforme a la constancia, pues, vas mejorando y mejorando y mejorando, ¿no? Es como cuando eras pequeña o pequeño y andabas en triciclo y luego en bicicleta, ¿no? Conforme pasó el tiempo, pues, te volvías más experto y luego ya hasta manejabas sin utilizar las manos, ¿no? Entonces, eso es lo que, la revelación es igual y la comunicación con Los Ángeles es igual. Conforme nuestra constancia y la comunicación con la corte celestial sea más constante, mejor va a ser la comunicación, más clara va a ser, ¿no? Entonces, bueno, sé constante y no desesperes, ¿no? Y deja que, por así, Él te revele cuáles son tus misiones de vida, a qué viniste, ¿no? Qué te falta trabajar, qué te falta hacer, qué te falta resolver. Y, sobre todo, el serte fiel a ti, ¿no? El tener esa integridad de reconocerte a ti como un ser de luz y saber cuál es tu esencia. Todos tenemos una esencia diferente, aunque la esencia global es el amor incondicional, pero somos distintos, somos... Igual nuestras experiencias son distintas, ¿no? Entonces, bueno, permite que estos mensajes de Los Ángeles lleguen a ti, ¿ok? Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, niños. Bueno, ya sin ver esta carta o sin leerla, pero te puedo decir, cada vez que sale esta carta es así como que, ok, relájate, disfruta de la vida, ¿no? Ten confianza en la Corte Celestial. Y es el Arcángel Reguel, el Arcángel de la Amistad, y dice lo siguiente, Sé como los niños, juega, diviértete, disfruta, no cuestiones, simplemente sé tú. Confía en ti, la vida y en el cielo. Suelto, fluyo, sonrío y río. Y esto es importante porque a veces llegamos a intelectualizar muchas situaciones y no comprendo, y porque no comprendo esto me conflictúa, ¿no? Y a veces es que no tenemos que comprender, ¿no? O no es el momento para comprender todavía. Entonces, simplemente suelta, disfruta, ¿no? No te compliques la vida, pues, ¿no? Y confía en que todo está bien, o sea, practica tu fe. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, serenidad. Miren que tal, la vez pasada que utilicé esta serie de cartas, salió exactamente la misma carta. Entonces, bueno, tiene que ver con la última carta, ¿no? Mantente serena, mantente sereno, mantén la calma, confía, ¿no? Ten la gratitud, todo está bien, ¿ok? Bueno, como saben, agradezco de corazón a cada uno de ustedes que participa, que comparte, que comenta en YouTube. Abrí también los comentarios, porque así me puedo enterar quién recomendó el video y quién lo compartió. Entonces, pues, participa, diviértete. Ahorita vas a ver cuáles son las bases para el concurso. Y este pequeño video de las bases del concurso lo voy a anexar ahorita hasta el día 26 de diciembre para que la gente participe, ¿ok? Te mando muchas bendiciones, disfruta de tu vida, haz de tu mundo un mundo bello. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Hola, bienvenida, bienvenido a Más Bienestar Holístico. Bueno, pues hoy con la novedad de que voy a hacer dos concursos, este, rifando las cartas angelicales con las que trabajo y hago mis oráculos, que ya conoces, que son estos de acá. Y, al igual, eso sería para el primer lugar de cada uno de los dos concursos. Y para el segundo lugar de los concursos van a ser tres CDs, cada uno con una meditación. Uno con la meditación con el arcángel Miguel, otra con el arcángel Samuel y otra con el arcángel Rafael. La dinámica es la siguiente, o el objetivo es el siguiente, conseguir la mayor cantidad de suscriptores posibles. Para una parte del concurso va a ser, nada más bien, estar holístico. Y para la otra parte del concurso, son dos concursos, es para mis pinturas, para renearte.com o reneapinturas. Entonces, bueno, estos son los dos concursos y es lo que puedes ganar. Yo me comprometo al primer lugar de cada uno de los dos concursos. Y al segundo lugar, demandarles desde México, en cualquier parte del mundo que se encuentre, sea de México o fuera de México, porque tenemos suscriptores en Estados Unidos, España, Colombia y demás, demandarte si ganaste el set de cartas o los CDs, de acuerdo a lo que hayas ganado. Y este concurso empieza a partir de este momento que veas este video en la línea y termina el día 26 de diciembre del año 2018. Y voy a abrir los comentarios en el canal de YouTube para que puedas interactuar conmigo. ¿Y cómo van a funcionar estos concursos? Bueno, como la finalidad es obtener la mayor cantidad de suscriptores, te voy a pedir que recomiendes, obviamente, el canal de YouTube y haz de cuenta que tú eres Ana y se lo vas a recomendar, por decir algo, a Roberto. Entonces, se lo vas a recomendar a Roberto, Roberto se va a suscribir al canal de YouTube y abajo, donde se pueden poner los comentarios, va a decir, hola, soy Roberto, me acabo de suscribir a tu canal de YouTube y me recomiendo a Ana. Pero no solamente por poner Ana, sino por favor poner el perfil de esa persona de acuerdo a esa red social. Ahora, existe la problemática de que habemos usuarios que tenemos diferentes nombres de acuerdo a cada red social. Entonces, ten la amabilidad de que si tú sabes, Ana, que tú recomendaste y que Roberto se suscribió, entonces, Ana, por favor, en los comentarios ponme, oye, mira, mi perfil en Facebook es Tal con la liga, por favor, no solo el nombre, para que sea más fácil encontrarlo. Y en Instagram es Tal y en Tal es Tal, ¿no? Para que yo sepa, ok, todos estos perfiles es una sola persona. Y esa persona, Ana, recomendó a Roberto que me escribió y se suscribió. Suena un poco complicado, pero es más sencillo para mí saber cuáles son las suscripciones reales. Porque si nada más le das compartir o le das like, agradezco que lo hagas, pero no sé si realmente la persona se suscribió o no al canal. Aparte de la suscripción del canal de YouTube, también va a ser la página que tengo en Facebook. En el caso de Ana, más bien estar holístico, bueno, así se llama la página en Facebook, las personas que le hayan dado like a la página, no a los videos, por favor. Entonces, es la misma dinámica, se pueden enviar mensajes a través de esa página. Igual decir, oye, mira, yo, Roberto, me suscribí a tu página porque me la recomendó Ana y con el perfil de Ana, ¿no? Entonces yo sé, ok, Ana, ya me recomendó en YouTube, me recomendó en Facebook, me recomendó en tales lugares, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad de personas que se han suscrito a través de ti, que vaya incrementando, bueno, la persona que más suscriptores haya ganado, pues va a tener el primer lugar dentro de este lapso del concurso que finaliza el 26 de diciembre del año 2018. Ahora bien, si tú, la base o la condición es de que tú, Ana, en este caso, como en el ejemplo, estés suscrita en la página de Adamas Bienestar Holístico o también es suscrita en el canal de YouTube, ¿no? Entonces, esa es la condición. Si aparte, dijiste, oye, yo ya compré el libro Canalizando a los Ángeles, bueno, esa compra te va a pedir que te saques una foto con el libro a un lado y la subas a la red social o que sea, en la que estés y por esa foto va a valer por 10 suscriptores que hayas captado si ya tienes el libro. Si vas a comprar el libro es la misma dinámica, ¿no? Entonces, bueno, si pides el libro a través de Amazon va a ser, oye, mira, ya pedí el libro a través de Amazon y hacer una captura de imagen de la compra que conseguiste el libro. El libro vale por 10 suscriptores, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la dinámica de además bienestar holístico. Y para la pintura tengo en Facebook a René Art o René Pintura, no sé cómo lo vas a encontrar, uno es el número de usuario y el otro es el de la página. Entonces, bueno, eso es en Facebook, en Instagram me vas a encontrar como René Artemex igual puedes suscribirte a mi canal en Instagram y decir, oye, yo me suscribí a tu canal de Instagram y se lo recomendé a fulanita de tal y si fulanita de tal veo que también se suscribió y menciona tu nombre que recomendó, entonces, bueno, igual, esa va a ser la dinámica. se vale que compartas también este video y a través de compartir el video tú abajo en los comentarios pongas, oye, yo compartí tu video y a través de este compartir se suscribió Roberto y obviamente Roberto también va a escribir oye, yo me suscribí a tu canal y también estoy participando, entonces, así yo puedo acotejar quién realmente se suscribió y quién está realmente participando, no nada más que le haya dado like, o sea, esos son realmente los suscriptores efectivos, ¿no? Y este concurso se dio porque muchas personas me han preguntado, oye, ¿cómo puedo conseguir las cartas? Y la finalidad de las cartas y de los videos pues es para empoderarte, desgraciadamente no encontré un editorial que promoviera las cartas y las quisiera editar y esta es una manera en la que puedes adquirir las cartas, esta fue la idea original por la que estoy haciendo estos dos concursos y como beneficio para mí es de que vaya creciendo la red social en la que se encuentre tanto ahora más bienestar holístico como las pinturas. Aparte de Facebook en la pintura tengo mi página que es renearte.com Hay también la persona que haya por decir algo Ana se lo recomendó nuevamente a Roberto entonces Roberto entra a la página de renearte.com y ahí me puede contactar a través de esa página y decir oye me gustó tu página de pintura y pues ya la vi ¿no? Esa es una opción o también ahí están las redes sociales a través de las cuales puedes seguirme entonces bueno ahí también puedo acotejar ok en renearte fueron tales personas las que te recomendaron y realmente entraron a la página para verlo ¿no? Entonces bueno yo me comprometo como decía desde un principio a mandar van a ser en este caso dos sets de cartas uno para Adamas bienestar holístico el otro para rene pintura al primer lugar y un set de tres CDs para el segundo lugar tanto para Adamas bienestar holístico como para rene pintura el mandar desde México estos productos a mí me cuesta fuera de México aproximadamente cien dólares por envío entonces bueno yo voy a desembolsar cuatrocientos dólares para esta campaña publicitaria por decirlo de alguna manera pero es una manera en que la gente puede interactuar y ganarse las cartas ok también decidí subir si ves mi cara a YouTube normalmente no lo hago no me agrada aparecer en los videos por una parte por otra parte no tiene importancia que yo aparezca en ellos pero para darle algo de legitimidad y credibilidad quise subir mi cara y dar la cara ¿no? entonces bueno participa en este concurso creo que va a estar muy divertido y la finalidad pues va a ser para crecer ¿no? tanto nada más bienestar holístico holísticamente y para René Pintura en vez del libro por ejemplo si tú me contactas con una galería y un galerista en específico y este galerista me llega a contactar eso te vale por diez suscripciones ¿no? o sea diez puntos por decirlo de alguna manera entonces bueno ahí están los diez puntos que nada más bienestar holístico serían en el libro ok creo que queda bastante claro espero que te diviertas y tienes seis semanas para ganar entonces diviértete recomendando mis dos páginas o mis dos redes sociales y pues te mando muchas bendiciones este video lo voy a agregar en los próximos videos semanales que estoy haciendo hasta que finalice que es el día 26 de diciembre ¿va? bueno te mando muchas bendiciones y pues gracias por recomendar a darnos bienestar holístico o mis pinturas ¿va? bueno hasta la próxima ocasión con mucho amor namaste que es el día 26 de diciembre que es el día 26 de diciembre que es el día 26 de diciembre que es el día 27 de diciembre que es el día 26 de diciembre ¡Suscríbete al canal!